Con el flamazo musical de México, Los Flames! Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Vamos a mover los pies y se pone un caderazo, Ya llegaron los flamazos, Vamos a bailar sabroso, Azagarse el zapato, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Prenda todos una vez y sobre la cabeza un paso, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, El que no lo baila ahora hay que darle un cocotazo. Vamos todos a gozar en la calle de los flamazos, Vamos todos a gozar en la calle de los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Vamos a mover los pies y se pone un caderazo, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Vamos a bailar sabroso, Azagarse el zapato, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Prenda todos una vez y sobre la cabeza un paso, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, El que no lo baila ahora hay que darle un cocotazo. Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Vamos a mover los pies y después un caderazo, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Vamos a bailar sabroso, Azagarse el zapato, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Prenda todos una vez y sobre la cabeza un paso, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, El que no lo baila ahora hay que darle un cocotazo. Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Vamos a mover los pies y después un caderazo, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Vamos a bailar sabroso, Azagarse el zapato, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, Prenda todos una vez y sobre la cabeza un paso, Ya llegaron los flamazos, Ya llegaron los flamazos, El que no lo baila ahora hay que darle un cocotazo. Saludos a Marlito Carvalho, ¡Venga la luz! Marlito Carvalho, ¡Venga la luz!